Con el objetivo de generar trabajo comunitario y continuar con la limpieza de la Barranca de la Leona, el próximo 22 de junio se llevará la onceava jornada de limpieza de este espacio que abarca el 40% de la extensión de la ciudad. El 22 de junio de este año estamos invitando a toda la sociedad a participar en la onceava jornada de limpieza del rescate de la Barranca de la Leona. Esta jornada representa para nosotros un paso muy importante ya que las 10 anteriores las hicimos en un punto muy específico y en esta ocasión estamos creando células con los vecinos y nos estamos ampliando para abarcar más espacios que limpiar de la Barranca. La Barranca es inmensa, en Atlixco tan solo tenemos, bueno son 3 mil hectáreas de extensión y en Atlixco le corresponde el 40%, así que es muy muy grande y nos falta tiempo, espacio y gente para poder limpiarla. Jorge Daniel Rangel, rescatista de la Barranca de la Leona, indicó que la jornada de limpieza dará inicio en punto de las 8 de la mañana y si se desea mayor información se pueden consultar las redes sociales. Pues es muy importante principalmente a los vecinos de la Barranca, los que viven sobre la ribera de la Barranca que se sumen porque es un espacio que ellos mismos están disfrutando y si lo mantenemos lo podemos rescatar, mantenerlo hermoso y para todas las personas que se sumen solo les vamos a quitar 2 horas de su tiempo, de 8 de la mañana a 10 de la mañana es un tiempo que van a aprovechar muy bien, van a ver paisajes hermosos y van a ayudar al medio ambiente El punto de reunión es en la mezcalería, bueno en la terraza El Amate, está en calle República de Portugal que si nos siguen en las redes sociales y el rescate de la Barranca de la Leona en Facebook ahí vamos a compartir, bueno ya compartimos toda la información, hora, lugar, fecha y ubicación Cabe mencionar que principalmente la Barranca se ve invadida por la basura que arrastra la corriente y que tira la gente cercana a la zona Un cambio fabuloso, déjame presumirte que varios espacios que nosotros ya limpiamos y que detectamos que eran manchados o que la gente tiraba y basura logramos convencerlos de que ya no la tirarán entonces estamos haciendo un poquito menos pesado el trabajo porque antes era de limpiar e ir a recoger la basura que los vecinos tiraban aparte de la que traía la propia corriente de lluvia pues basura, imagínate de casa, de la que tira las personas pero cosas increíbles, una vez hemos encontrado hasta tinacos, colchas, llantas o sea muchísimas cosas, cosas que no te puedes imaginar, ahí las encontramos